Yo me acuerdo muy bien cuando se paró, el Cruz hablaba y había discutido, él makes otra cosa. Bueno, en aquellas canciones el Cruz incluso se resistió a decir con todas sus letras que daban su apoyo a Trump y aquí vivimos a un del Cruz muy distinto, ¿no? King Rock está en el escenario y si usted escucha y ya conoce esta canción desde antes... ¡Dame bienvenida a cuidar a papá! ¡Dame bienvenida a cuidar a papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame bienvenida a cuidar a papá! ¡Ya, Dios mío! ¡Apoyen que te guste! ¡Apoyen que te guste! ¡Apoyen que te guste! Gracias, Héctor. Siento mucho que me llamas de la mamá de Flau. Lamentablemente falleció unos días o no, unos meses creo, antes de la carrera. Y eso... No sé, ¿qué quiere hacer? No sé, se sabe cómo le diría. No sé, se sabe cómo le diría. Se le diría que iba a... Se le diría que iba a ser feliz. Me dijeron que tiene una clase que tiene mucha, mucho de ser. Y creo que este es Mike que hay ahora. ¡Mai! Dame la atención. Ahí va. Pues sí, sí. Pues nada. Qué bien que podemos estar gozando y estar discutiendo de esta fiesta de lado. De este podcast y de este podcast comunicando y tener la relación con la comunicada, haciendo el consejo, haciendo el consejo de saber, nuestras inquietudes también, nuestras experiencias y que el público pueda conocer. Pero esto, esta es la idea de hacer tu podcast. ¿Por qué? O el término, no es tu lado. No sé qué decir mucho de por fin. Creo que sí. Hablamos de ti que así. Bien. Te vamos a ver, ¿verdad? Bien. 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 Bien, tú estás trabajando con el alcohol, 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 con el alcohol. Puede ser, puede ser, ahí es que... Para ir, sí, para... Pero, 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 compañía, me dije sí, y, 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 pero, si está, tú sabes, yo sé. ¡Gracias! ¡Gracias!